Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, sin cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías si querías vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás y te quería cada día mucho más. Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Disculpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que al poco tiempo para siempre lo perdí. Estaba loco, casi loco, casi loco, por aquel amor. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será en vano. Tu me diste amor, tu me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas. Como aquella noche cuando nos amamos, ya no habrá ninguna. Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana. Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tu me diste amor, tu me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tu me diste amor, amor y fe, tu me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana. Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tu me diste amor, tu me diste fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tu me diste amor, amor y fe, tu me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tu me diste amor, amor y fe, tu me diste fe, amor y fe, pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, amármeme, tú me diste fe, amármeme Pero te fallé y ahora no paga eso todo y todo Déjame, porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen Al hablar de mí Al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí No es un lugar para ti 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 Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprontate a mí Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Aprontate a mí Aprontate a mí ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprontate a mí Aprontate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Aprontate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir Tan solo con abrir La puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aprontate a vivir Olvídate a mí Olvídate a mí Olvídate a mí Olvídate, yo fui tu ayer Aprontate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará Aplúntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel Aplúntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel Aplúntate a elegir, ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Aplúntate a vivir, olvídate de mí, olvídate de mí Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Que tal mi amor, dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es, que con cariño mata tu tristeza Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven Ven junto a mí Ven aquí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tú enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Y por qué me dijiste que me querías No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, sabes Muy dulce Te engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí, igual que tú Igual que tú Te besé, te besé con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Igual que tú Te besé, te besé con pasión Te besé con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz De un encuentro feliz Lo que buscas Pero no es amor sincero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo ¿Cómo te he enseñado yo? 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 Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar, en cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él. No me sorprende, sospechaba terminar así, yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin su amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería cada día mucho más. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias, que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Discúlpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que al poco tiempo para siempre lo perdí. ¡Gracias! 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 Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más No hacen Más que hablar De mí Y dicen Cuando miro el mar Que una mujer Fantasma allí Conmigo Viene siempre a hablar No saben No saben Que mirando El mar Yo veo Mucho más allá Que a ti Yo te vuelvo A encontrar Y encuentro luz Para mi oscuridad Porque se ocupan Tanto de mí Yo quiero Que me dejen Sufrir Llorando el gran amor Que te di Así quiero vivir Las puertas Del olvido Cerré Ese no es Un lugar Para ti Estás entre Las cosas Que amé Aunque ya Te perdí Se ríen Al hablar Al hablar De mí Porque Yo creo En el amor Y dicen Que ya Enloquecí Que estoy Muriendo De dolor Porque se ocupan Tanto de mí Yo quiero Que me dejen Sufrir Llorando el gran amor Que te di Así quiero vivir Las puertas Del olvido Cerré Ese no es Un lugar Para ti Estás entre Las cosas Que amé Aunque ya Te perdí Te perdí Música Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Tan solo con abrir la puerta Apróntate a llorar Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a llorar Apróntate a llorar Apróntate a perder, te puede suceder Apróntate a perder, te puede suceder Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir con quién dormir y amanecer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer Abrázate a vivir, olvídate de mí ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días, aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrarte Como te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí, ven, ven, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Que tal mi amor Dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime quien es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, ven, ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando el invierno era nuestra primavera